HBO hizo el sorpresivo anuncio de que cancelaba la segunda temporada de Lovecraft Country. Una muy mala noticia para todos los que amamos esta serie y la disfrutamos un montón en HBO. Sin embargo, la creadora de esta serie, Misha Green, contó en sus redes sociales de qué iba a tratar la segunda temporada. Te cuento todo en este corto video. Bienvenidos vigilantes, esto es El Gato de Ocimanias. Saludos vigilantes, si aún no has visto esta serie, te recomiendo que pases a verla en HBO Max porque ahora ya puedes disfrutarla en Latinoamérica. Así que es altamente recomendada, por más que solo tenga una temporada. Si eres amante del género, te gustan los cuentos de HP Lovecraft, esta serie realmente te va a encantar. ¿Y de qué trató? ¿Cuál es la sinopsis? ¿De qué iba esta serie Lovecraft Country? Pues esta serie es basada en una novela del 2016 de Matt Ruff y sigue la historia de Atticus Freeman, Jonathan Mayors, sí, Jonathan Mayors, efectivamente, Kang en el MCU. Juntos se embarcan en un viaje por carretera desde Chicago hasta un pueblo supuestamente inexistente en busca del papá de Atticus. Y es aquí donde esta serie que es ambientada en un Estados Unidos de los años 50, altamente racista, donde nuestros protagonistas no solamente tienen que evitar las peripecias de todos estos monstruos que pueden, que puedes alucinar los salidos de alguna novela, algún cuento de HP Lovecraft, sino que también tienen que lidiar con el racismo extremo que está viviendo los Estados Unidos en este momento. No te voy a dar más detalles para no spoilearte la primera temporada que es muy, muy buena y que si te pones a verla, la vas a disfrutar. ¿Y de qué iba la segunda temporada? Según la showrunner, según la creadora de esta serie, aparentemente iba a ser otra historia, ambientada en totalmente otro lugar, como ella anunció desde su cuenta de Twitter. Todo iba a ser muy diferente a lo que ya habíamos visto. Esta vez tendríamos una versión de Estados Unidos totalmente fracturada, y no solo eso, sino que infestada de zombies. Así como me escuchas, infectada de zombies. En la temporada 2 de Lovecraft Country, Estados Unidos se habría dividido en cuatro regiones. Las Naciones Tribales del Oeste, las Tierras Blancas, la Nueva República Negra y la Mancomunidad Jefferson. Todo esto suena genial, definitivamente, sobre todo a lo que nos encantan los zombies. Desafortunadamente, siempre nos quedaremos con las ganas de ver qué es lo que iba a pasar, qué es lo que realmente nos iban a mostrar en Lovecraft Country, porque como les conté al inicio de este video, la temporada 2 ha sido cancelada. Vigilante, eres fan de Lovecraft Country y habías disfrutado de esta serie, estabas esperando como yo la segunda temporada. ¿Qué opinas de esta cancelación? ¿Y qué opinas de lo que iban a mostrarnos en esta segunda temporada? La verdad es que yo me quedé con todas las ganas de ver qué iba a pasar. Y así terminamos este cortísimo video sobre lo que pudimos haber tenido en esta segunda temporada de Lovecraft Country. Recuerda seguirme si eres nuevo en el canal, darle like si te gustó el video y nos vemos en el próximo video solo si tú quieres. ¡Chau! Síguenos para más contenido, esto fue El Gato de Oximandias.